Lamentablemente los vapores del hidrocarburo fue inhalado por niños, por mujeres, por ancianos que presentaron vómitos, presentaron ardor en los ojos y presentaron problemas pulmonares en los días posteriores porque nadie se imaginó que era un derrame de petróleo. Tanto así que al día siguiente salí a hacer mi faena de pesca a 200 metros de la orilla nomás y empecé a llegar el petróleo. Gracias a Dios mis amigos salvavidas estaban esperándome porque vieron que yo estaba saliendo medio raro por el proceso del desmayo. Llegué a la orilla y tuve que echarme como 30 minutos para descansar. Gracias por ver el video.